muy buenas y bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo muy especial porque ya sabéis se acerca la navidad y con ella también uno de los momentos más icónicos que es el famoso sorteo de lotería de navidad por eso hoy me he vestido apropiado para la ocasión como veis bueno un sorteo al que podéis participar pues como tradicionalmente lo habéis hecho pero también con apps como tú lotero tú lotero es la de loterías número uno en la app store y siempre me gusta recordarlo durante estas fechas porque bueno yo particularmente suelo recomendársela a mis amigos y familiares y además me consta que cada vez la usa más gente en tan sólo siete años de vida ya se ha convertido pues el app más popular en este segmento y no sólo eso sino que ha repartido también una gran cantidad de premios durante este tiempo han repartido ocho premios gordos cuatro segundos y muchos más no sólo de navidad vamos a hacer un tour por la app en su versión para iphone aunque también esta app está disponible en android para mostraros cómo funciona además quedaos hasta el final porque la manzana mordida tenemos un número para este sorteo de navidad y una promo especial para los que todavía no conocen tu lotero ahora sí venga vamos con el tour esta es la ficha de la aplicación en la app store una vez la descarguéis la abrimos y bueno yo ya tengo la sesión iniciada lo primero que os va a pedir es que os registréis si no estáis registrados o que inicie sesión yo por ejemplo lo he hecho con mi app la idea así que apenas tardé un par de segundos una vez dentro vamos a ver cómo es su interfaz que ya os digo es muy muy sencilla de entender vamos a repasar primero los menús de la parte inferior esta primera pestaña es la pestaña de saldo que nos permite visualizar rápidamente el saldo del que disponemos en la app para participar en los diferentes sorteos desde esta pestaña tenemos la opción de cargar saldo vale aquí pondríamos la cantidad que quisiéramos y bueno le daríamos a cargar y automáticamente iría dentro de la aplicación o de retirar en el caso de que ya tengamos pues algunos premios acumulados y queramos pasarla a nuestra cuenta bancaria aquí pondríamos la numeración de la misma y la cantidad correspondiente correspondiente a retirar y sólo faltaría confirmar dando a este botón de la parte inferior volvemos atrás y ahora nos vamos a esta pestaña la pestaña de grupo sirve para que podáis jugar en común a diferentes sorteos con vuestros amigos o familiares desde aquí podréis crear el grupo compartido podréis poner un nombre podéis poner una fotografía y también nos da una serie de ajustes que podéis personalizar con las diferentes con las condiciones que estiméis más oportunas estas son pues como veis carga de saldo obligatoria para ser miembro permitir acceso por código o acumular premios en el saldo del grupo si tenéis dudas sobre para qué sirve cada una si le dais a la idea información os hace un desglose para que comprendáis en qué consiste y si el grupo lo ha creado otra persona en esta pestaña introduciría el código de dicho grupo y le daréis al botón de unirse y de esa forma pues podréis acceder a él la pestaña de juegos nos permite ver los diferentes sorteos en los que podemos participar a nosotros el que nos interesa es el del sorteo de navidad así que ahora en unos segundos regresaremos aquí luego la pestaña de mis boletos nos permite visualizar todas las participaciones que tenemos activas premiadas archivadas o filtradas por los diferentes tipos de sorteo como veis en esta parte superior y por último la pestaña de resultados sirve para poder visualizar cuáles han sido los números premiados en los diferentes sorteos que se realizan cada día así que cuando queráis hacer alguna consulta o simplemente os vendrías a esta pestaña vale ya hemos visto lo que ha hecho cada menú de la app ahora vamos a volver a la pestaña de juegos y vamos a elegir el sorteo de navidad en la parte superior tenemos que elegir el tipo de compra que vamos a realizar tenemos digital envío porque esta aplicación nos permite poder comprar un número y que nos lo envíen a casa recogerlo en una administración poder hacer una reserva digamos una compra como si fueras una empresa y también un código qr esto de compra de empresas sirve para poder visualizar digamos los números suministrados por empresas públicas por si quieres hacer una participación al número de dicha empresa o empresas privadas como por ejemplo la nuestra nosotros tenemos un número y desde aquí ahora os voy a decir cómo podéis comprar una participación de nuestro número que es el 48995 vale desde aquí le daréis a un euro y podríais participar cómo podéis acceder a nuestro número desde esta pestaña pues simplemente aquí en el código de acceso tenéis que poner precisamente esa numeración 48995 y os saldrá esto la manzana mordida simplemente luego le daréis al 1 y podéis comprar las participaciones que deseéis simplemente le daréis a jugar y listo se os cobraría y tendríais unas participaciones determinadas a este número al 48995 que es el que tenemos en la manzana mordida voy a volver al paso anterior y vamos a imaginar que voy a comprar un número digital vale es decir un número que bien puede ser aleatorio o que puedo elegir yo manualmente voy a elegirlo yo manualmente aquí ya por ejemplo estaba empezando a escribir el número pero bueno podéis elegirlo desde todo este listado que tenemos aquí o como digo si le damos a esta pestaña de aquí vale a la pestaña número automáticamente ya os deja deslizar para elegirlo vamos a imaginar un número por ejemplo el 3 el 1 el 2 el 4 aquí por ejemplo y el 3 automáticamente ya va a buscar ese número dentro del listado y aquí por ejemplo estoy viendo que esta administración de lotería está vendiendo este décimo y hay 11 décimos disponibles bueno pues voy a comprar por ejemplo uno y automáticamente aquí le podría dar al ok que ya me lo sugiere la aplicación y aquí como decía en la parte inferior ya me está diciendo el importe sólo me quedaría darle a la pestaña de jugar y listo volvemos a la pestaña principal de la aplicación y si nos vamos a este menú vamos a ver este desplegable donde podremos acceder a nuestros datos personales que es imprescindible que lo rellenes y también veréis algunos ajustes de la app que quizás os puedan interesar yo quiero mostraros esta pestaña la de activar promociones porque os invito a que hagáis lo que voy a hacer a continuación si doy aquí y aquí en código promocional vale os acabáis de registrar en tulotero vale ponéis manzana como estoy poniendo yo aquí y le vamos a enviar vais a poder recibir un euro vale para participar por ejemplo en el número de nuestra peña vale vosotros no vais a tener que pagar nada esto es un regalo que os hacemos un eurito para que podáis por ejemplo hacer la del número 48995 que os he mostrado antes y oye a lo mejor pues tenéis suerte incluso yo ya por ejemplo la he utilizado por eso me sale este cartel vosotros si sois nuevos usuarios que os habéis registrado pues vais a poder acceder a esta promoción sin ningún problema así que nada luego ya simplemente lo que haríamos si queréis hacer lo que he dicho del número de nuestra peña nos venimos aquí al sobretodo de navidad nos venimos a empresas nos venimos a privadas y empresas si ya habéis hecho lo del código que os he mostrado antes pues ya os saldrá aquí si no ponéis 48995 aquí en esta parte le dais a unirse y listo y os aparecerá y con esa participación vale le daríamos veis saldo un euro importe un euro le damos a jugar está seguro que quiere realizar esta apuesta si le damos a que sí y listo aquí ya tendría bueno esto lo vamos a difuminar esta barrera aquí abajo vale gonzalo del futuro entonces aquí ya tendríamos un resumen de la compra le damos a cerrar aquí y ya estaría participando en el sorteo del jueves 22 de diciembre con el número 48995 y aquí por ejemplo podéis ver el histórico como el 22 de diciembre del año pasado jugué el 17968 y justo me devolvieron el euro que jugué así que nada muchísima suerte y hasta aquí el vídeo muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que os haya gustado la aplicación os voy a dejar en la descripción todos los enlaces de interés así como la promoción para que la podáis activar cuando la descarguéis y nada solo me queda decir que muchísima suerte y ojalá cruz de los dedos podamos repartir algo de dinerillo con ese número que os hemos regalado así que nada un fuerte abrazo a todos ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos muy pronto aquí con más vídeos porque ya sabéis esto es la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo chao